Pues Ciudad Juárez siempre ha estado entre las metrópolis más peligrosas. Ciudad Juárez, Culiacán, Acapulco, el Estado de México y otros puntos. En agosto, los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, reportaron un crecimiento de 48% respecto a julio. En julio, 33 asesinatos. En agosto, 49. Y esto da 313 asesinatos en lo que va del año en la frontera. Entre las personas asesinadas en agosto, hubo cinco mujeres. Dos víctimas eran policías municipales. En recientes horas, murieron tres personas a balazos en los municipios chihuahuenses de Parral y Camargo. Hay un personaje muy destacado en las películas de reciente factura, El Vengador Anónimo. La película está muy bien hecha y sobre todo el personaje es con un clásico rostro, con una actuación fría, con un desempeño muy agudo. Charles Bronson. Ese mero. Le quedó el papel que ni pintaron. Sí, sí, alcanzó la mayor fama y tenía cierta notoriedad antes, pero se convirtió en una especie de motivo de culto en todo el mundo. En Europa surgió una historieta que todavía hoy continúa con la imagen de Charles Bronson. Sí, es que fue un ejemplo de cómo justicia por propia mano a veces es más efectiva que la otra. Pues en Ciudad Juárez acaba de aparecer una mujer vengadora anónima. Incluso la policía encubierta vigila rutas de camiones urbanos en Ciudad Juárez porque parece que ya mató a dos en venganza por los ataques que sufren las mujeres y al parecer ella misma fue víctima de una violación. Entonces le llaman Diana la vengadora porque así ella se identifica. Diana la vengadora y dice que actuó en venganza por abusos sexuales y vejaciones contra obreras maquiladoras. Entonces en dicho punto los choferes ya son víctimas de psicosis a raíz de los homicidios de dos y hubo una ruta que ya no quisieron conducir los choferes de esas líneas. Hay una película con esta Jennifer López y con Antonio Banderas en donde sacan eso de las rutas en donde levantaban, bueno, donde se llevaban a las obreras de Ciudad Juárez y que precisamente se iban quedando solas en el autobús y desviaba el chofer la ruta y se la llevaba a sitios muy alejados para abusar y después irlas a botar por allá a cualquier fosa. A ver, hay una carta enviada en un portal por una mujer que se identifica como Diana la cazadora. La policía cree que se trata de una vengadora, posiblemente muy ligada a un atentado o víctima ella misma. El portal La Polaca difundió un correo electrónico de la que se llama Diana la cazadora en que dice ¿Creen que porque somos mujeres somos débiles? Puede ser que sí. Solo hasta cierto punto, pues aunque no contamos con quien nos defienda, tenemos la necesidad de trabajar a altas horas de la noche para mantener a nuestras familias. Ya no podemos callar estos actos que nos llenan de rabia. Mis compañeras y yo sufrimos en silencio, pero fuimos víctimas de violencia sexual por choferes que cubrían el turno de la noche en las maquilas aquí en Juárez. Y aunque mucha gente sabe lo que sufrimos, nadie nos defiende ni hace nada por protegernos. Por eso soy un instrumento de venganza. Órale. En novela, así. Sí, 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 como de literatura nomás. Pero no. Parece que la cosa tiene seriedad mortal. Oye, ¿y cómo los mata? Pues no se revela porque, ¿sabes cuál es el problema? Cuando la policía anda a conocer, como ocurrió en el caso aquel muy célebre, a pesar de que eran, pues, un puñado de víctimas, no quiero decir que no fueran seres humanos, de El Destripador, en Londres, que luego tuvo imitadores, creen, que no era un solo asesino ya después, sino que se hacían pasar por él y al amparo de ese anonimato cometían crímenes, aunque con distinto sistema. Ahí es donde se ve que no es el mismo criminal. Pero la pregunta de, es muy, muy oportuna por una razón, ¿cómo los mató y en dónde los mató? Seguramente aprovechó algún intento de abuso de algún chofer, cuando seguramente se la llevó por algún lugar, etcétera, ¿no? En principio se dijo que subió armada. Sí, claro. Bueno, detuvo el chofer, el autobús, le disparó ahí mismo, lo dejó muerto y se... Desapareció. ...esfumó. Sí, es que no hay vuelta de hoja. Ella misma en la carta habla del abuso de los conductores. ¿Dónde los mata? Pues en el mismo autobús. ¿Con qué los mata? Pues no creo que convenien, les invito una copa, con arma, y directo a la cabeza, pum, ya, se acabó. Pues, está preocupante. ¿Por qué? Pues, como quiera que sea, sale del encuadre de justicia del que se han escapado mil factores ya en este país. Mira, haciendo memoria, aquí en la ruta de Catepec han surgido vengadores anónimos. Y ahí no solo no está preocupante, sino que aplaudimos y decimos, bueno, y que no lo agarren para que no lo detengan, porque mató a dos o mató a uno, porque ya estaban hartos, y el mismo pasaje lo cubrió. Acá no. Acá, de novela, de esto, está preocupante. No. Yo creo que llega un momento en que, sobre todo una sobreviviente de violación, está tan indignada, y con tanto miedo, porque tiene que seguir, que lo único que le queda es matar. Pero estos que tú mencionas son, pues, oportunistas por una situación. Sí, no tienen defensa propia, ¿no? Sí. Prácticamente. Es la circunstancia la que los puso en esa situación. Y aquello ya tiene alevosía, ventaja. Ya tiene una secuencia. Sí. Ya tiene un esquema. Y esta fue y deliberadamente buscó al que reconoció, sabía dónde encontrarlo. Ese es el problema con este tipo de vengadores. ¿Dónde encuentran al delincuente? Decía eso. No, no, pero él le está deduciendo, yo creo, ¿no? Por lo que hoy, nada más. Yo no los desbusco. Entonces, aquí yo me apego a derecho, a lo que se dijo estrictamente. Mira, otro efecto curiosísimo es que los choferes de esa línea se abstuvieran de ir. No, yo no cupro. Muy sintomático. ¿Por qué? ¿Lo traen en la conciencia o temen que el ataque sea simplemente contra el gremio? No, yo creo que las dos cosas, un poquito y un poquito, lo traen en la conciencia y saben, conocen quiénes han hecho este tipo de delitos y temen irse en el montón. Aquí hay más datos. Vamos a ver. El miércoles 28 y jueves 29 del mes pasado, dos conductores de transporte público fueron asesinados en Juárez por una mujer que, de acuerdo con reportes llegados a las autoridades, es una mujer de cabello güero, lo que nosotros llamamos como güero, vestida de negro, asesinó a balazos al chofer de un autobús de transporte público, tras abordar la unidad como una pasajera más. El homicidio 745 en la colonia Partido Romero, cuando la atacante hizo la parada al autobús que circulaba por la calle Ignacio de la Peña. El conductor, identificado como Roberto Flores Carrera, de 45 años, detuvo la marcha, abrió la puerta. La mujer abordó, pero mientras iba subiendo, sacó de entre sus pertenencias una pistola y le disparó a la cabeza ante la presencia de los demás pasajeros. En el segundo caso, una persona con las mismas características asesinó a Freddy Zárate, también de 45 años, tras abordar el autobús que éste conducía frente a un campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ambos contaban con varios años de experiencia como conductores de transporte público. Y si aparece otra víctima, pues se van a quedar los usuarios sin camiones. Que pongan operarias. Es que el hecho está horrible, pero es un buen pretexto para que las autoridades hagan algo. Es que las autoridades nunca han hecho nada. Excelente tu propuesta. En Juárez, ese ha sido siempre el problema. Y no los quitan. Siguen permitiendo que los choferes hagan lo que quieran con las unidades y con la gente que va a ir. No solo el transporte público, sino el de las empresas privadas. Buen momento para que empiecen a hacer algo. No sé, cámaras en los camiones como en otro lugar. Mujeres en hogar de hombres para manejarlos. Un guardia, a lo mejor, en cada camión. Qué sé yo. Parece que el camino más fácil es, desde luego, culpar a los choferes y satanizar al gremio completo. Pero nunca se investigó la denuncia que se hizo y se publicó, además, del traslado de dos o tres cárceles del interior de Estados Unidos hacia la frontera con Chihuahua. Cárceles en las que son recluidos sujetos con delitos sexuales, específicamente sujetos encarcelados por delitos sexuales. Y que en algunas de estas cárceles se les permite una cierta liberación, días de descanso, o no sé cómo le puedan llamar a ellos. Y nunca se investigó eso. Y bueno, pues yo creo que para sujetos de esta naturaleza, cruzar la frontera, cometer cualquier abuso y regresar a su país, pues debe de ser comodísimo. Y eso nunca, nunca se investigó o no quiso molestarse a los vecinos. Además, cuando empiezan los crímenes en Juárez, lo primero que se establece son rutas de camiones que atendieran específicamente el área que es muy amplia en Juárez, con las maquiladoras. Entonces, este servicio de camiones fue establecido para tratar de evitar los crímenes y que, sobre todo las mujeres que trabajaban en las maquiladoras, que entraban a las 12 de la noche a trabajar y las que salían a las 6 de la mañana, tenían que recorrer kilómetros para tomar un vehículo. Entonces, se establece, se establece este servicio de transporte prácticamente exclusivo para maquiladoras, que es una zona muy extensa ahí en Juárez, y que es una avenida enorme y que lo único que existe ahí son esas empresas y las mujeres jóvenes y de todas edades tenían que recorrer un gran tramo a pie.